Se les garantiza a los que están de que sean candidatos, esos tienen pase automático, pero se inscriben 100 muchachos, muchachas, porque además jóvenes, que la mitad tiene que ser mujeres, mitad hombres, entonces 100. Bueno, pues hay una comisión que cumplan con los requisitos, se van a poner los requisitos, porque tienen que ser abogados. Luego, como son bastantes, porque se les va a dar oportunidad a todos los que cumplan, ricos, pobres, nada más, que hayan estudiado derecho, que estén titulados, se va a modificar, yo mismo lo planteé, lo del tiempo, la experiencia, porque eso no. No, ya cuando tienen mucha experiencia, ya están muy echados a perder, entonces entre más experiencia, más, truculentos, y si son muchos, porque yo creo que sí van a ser bastantes los que se van a inscribir, pues que la comisión revise quienes cumplen y a una insalculación.